Serían al menos unas 600 víctimas, 600 usuarios a nivel nacional del Banco Mercantil Santa Cruz que llegaron la jornada de este lunes hasta las oficinas de esta entidad financiera ubicada en el Món Las Brisas para exigir explicaciones. Por alguna razón se han realizado transacciones sin el consentimiento de los titulares de las cuentas a diferentes aplicaciones en el exterior. Se cree que ha existido una filtración de la información de los titulares de las cuentas que han sido afectadas. Las víctimas llegaron hoy hasta el banco en cuestión para exigir una respuesta, para exigir se les explique qué fue lo que sucedió y del por qué se han dispuesto de recursos económicos de los titulares sin el consentimiento de estos. Los usuarios del Banco Mercantil se constituyeron hasta el comercial Las Brisas para reclamar a esta entidad financiera de diversos cobros realizados en sus cuentas sin su consentimiento a aplicaciones extranjeras, transacciones fantasmas que se presume que fueron realizadas por hackers. Ellos piden una explicación a la entidad financiera y que se les respongan los montos sustraídos. Bueno, en realidad esto viene sucediendo hace ocho meses en mi caso, donde yo llamé a Call Center, puse la denuncia. Se tardaron aproximadamente mes y medio en responderme, donde el banco me dice que ellos no se responsabilizan. Fueron cinco sustracciones el mismo día, pero fueron mediante QR. Que ni siquiera es de acá, de Bolivia, es de otro país y han hackeado las cuentas directamente, nos hemos dado cuenta. Hay empresas de que son empresas que no existen acá en Bolivia, es a nivel internacional. ¿Pagos en bolivianos o en dólares? En bolivianos, pero fueron efectuados como en otra cantidad de moneda, digamos, ¿no? Fueron montos pequeños de 18 bolivianos, de 15 a 20 bolivianos y ahí con el tiempo fue aumentado más. Que dice de 2.300 bolivianos que se hizo. Y ahí me han hecho múltiples retiros de 448 con 74 centavos, así eran toditos. Hasta que yo me di cuenta y la bloqueé la tarjeta para que lo dejen de hacer, porque si no hubieran seguido sacando. Pero más bien tuve la suerte de darme cuenta en lo que estaba pasando, pero me hicieron unos siete retiros más o menos. Simplemente ellos tenían toda la información y los del banco me dicen de que ha sido que lo han sacado desde mi Facebook. En total ha sido como unos 2.500 bolivianos. Más bien no ha llegado a ser más porque, como le digo, me di cuenta. ¿Qué dice el abogado del Banco Mercantil Santa Cruz? ¿Qué dice el abogado de esta entidad financiera? El doctor José Luis Bustamante dijo que el banco se ha comprometido a revisar los casos, se ha comprometido a revisar las denuncias que se han formulado. Son al menos 600 víctimas a nivel nacional. Una treintena de víctimas llegaron hoy hasta las oficinas del Banco Mercantil Santa Cruz en el Molas Brisas. Presumen, dijo, presumen ellos, que estas transacciones fueron realizadas por hackers que han logrado filtrar esta información. No saben si de las víctimas o de la información que cuenta el banco como tal. Se espera dar una respuesta a los afectados en los próximos días. Yo creo que en realidad seremos unas 500 víctimas aquí en Santa Cruz. ¿Cuánto viene ocurriendo este problema? Yo de manera personal, porque a mi esposa también le pasó desde el 8 de enero, pero he escuchado también a personas que desde diciembre, ¿no? Pero ya han sido pagadas, digamos, ya han sido pagadas, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos ahorita es queriendo solucionar a la gente que en realidad no han podido venir ahora, porque son muchos. Pero yo, realmente yo he charlado con la gerente de esta sucursal y ellos están con toda la predisposición de que se pueda solucionar todo. Van a pagar todo a todas las personas que le han sido debitados. Tenemos algunos casos aislados, como por ejemplo de una señorita que por QR, no sé, le debitaron o algo así. Son casos aislados, pero la mayoría en el grupo son de débito que se han hecho por Uber, por Google, por otras aplicaciones extranjeras. Entonces, la mayoría es por eso, ¿no? Ahora esos casos aislados que también vamos a ayudarle, digamos, ¿no? Yo he hablado con la gerente de esta y le he dado su palabra de que se va a solucionar todo. ¿En qué tiempo se va a solucionar? Y si no ocurre esta solución, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a esta semana a ver cómo van sucediendo las cosas, cómo se va solucionando. Vamos a leer un comunicado que ha emitido en las últimas horas el Banco Mercantil Santa Cruz a raíz de esta denuncia masiva que han presentado los usuarios y los clientes de esta entidad financiera. ¿Qué dice el comunicado del Banco Mercantil Santa Cruz? Estimados clientes, lamentamos los inconvenientes que se han producido en estos días, causados por ciertas transacciones no reconocidas en plataformas digitales en el exterior. Queremos darles la seguridad de que estamos atendiendo cada reclamo para proceder a la devolución si correspondiera a la brevedad posible. Estos son eventos inusuales ajenos al banco que están siendo atendidos con máxima prioridad, dice el comunicado del Banco Mercantil Santa Cruz.